esa referencia ayer vi una cosa en twitter que me partió fue como pero bueno, no importa olvidada y sonotongues oh my god, la cámara se movió sola son los fantasmas, no puede ser son los fantasmas no es una cuenta que se nota que no le gusta el chip de mi y darik y pues de vez en cuando se tira comentarios directos agresivos comentarios indirectos entonces se la pasa shippeando mari y darik pero si alguien menciona algo de midik entonces ahí sale como con cosas hasta parece que se creó la cuenta para eso ¿qué onda la cámara? sí midik es grande pero midik es más fuerte qué raro está decir eso sí uy ya el CEO no 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 no